Y digo, vamos a hacer alguna tontería esa, aunque es para la gente de Valencia. Y con eso ya nos vamos y ya quedamos de puta madre. Claro que sí, ahí quedamos de puta madre. Oye, esto es como un buen viaje, un buen viaje al futuro. Esta peña tiene el DeLorean, a mí me pueden llamar Michael J. Flow. Y puedo quedar ahí, buena historia, irnos ahí hacia el futuro, caminar hacia el pasado igual. Y además he pensado, en vez de que con Michael J. Flow, nos podemos ir con otro Michael. Y igual la gente conoce, un tal Michael Jackson. La gente conoce el Billy G. Remix. Si la gente conoce, me van a ayudar. Tío, Claude Fenares, ¿cómo es? Me echa un bisazo atrás, tras las protestas detrás. Clásico, sucio y crash. Clásico, mi elástico, rap, tengo clases. Lastimas historias, mi flow, son vías, matemáticas. Tengo temáticas, prácticas, drásticas, másticas, clásicas, rimas lunáticas. Cansado, la línea y paz. Tienes para la zona donde no podrás jamás. Hablas más rápido que flash, me dicen notas. Vino remipas, y mira el tiempo que llevo detrás. Gasto, deja, fatigas. Solo me denleco, un poco, nunca dejas. No mandas rentas, sin falta metas. Será por detrás, la puerta de atrás. Se nota fantasas, ahora sí matas. Por acaso no te lo crees, seguro que no me duras más de un mes. No han aprobado el test. Dime mes, con tres LPs y mmb, tú y miro te ves. Desde pequeño estrés, si yo hablas inglés, diría falla inglés. Vivo entre fáctines, cármenes, cármenes. Soy sacaminas de rimas versátiles. Fáciles, fáctines, ágiles, ágiles. Fáciles, cármenes, 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 férgiles, 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 mártires, diágiles. ¡Siempre con Válida! Como Látinger. Te he currado porque soy como Mátinger. Los guerrante a tratar como Bátinger. Porque a mí es si no vive años luz y explotado como el chaleche. A tu alma, dime cuándo irás. Óyeme, Valencia, dime cuándo irás. ¿Cuándo irás, cuándo coño irás? Bien, cuando fue que tú no me irás. A tu alma, dime cuándo irás. Óyeme, Valencia, dime cuándo irás. ¿Cuándo irás, cuándo irás? Se va a complicar Tetris. Manten mis céntricos, mi polís. Vengo para chantar las puís. Ahora corren cual clítoris. Juegan con la mantis. Pero en mi religión no hay catequesis. Muchos sepsis que salen racis. Soltando de iris. Mi flow se les ponen un solo mis anís. Tengo mi tesis, mi nombre de cis, mi paréntesis. Le pongo un fascismo y batería gris. Ya tengo de anís y la pena me va de jazis. Y la verdad, la historia buena es que va a gris y mergis. ¡Qué crema de la buena pedis! La magdalena no la fruna ni la puta polís. Histories X, de este país, de guiris y bis. Flow fanatics, lo controlan all this. Farios eléctricos, fronitos, frubis, narcóticos. Sintéticos, estéticos, parméritos, parmélicos, esféricos, paranoicos, enféricos. No hablar de los torrentos. Ha decaído el hombre de los senores. Homens que también quisieron ser un dios. Quisieron a cantar tu luz, tales lo mataron como Play-Doh Busch. El obtuso rincón del bus, eh. Pussy wine, motherfucking youth. Deberían regalarme un plus. Pa' que le ponemos alma como un plus. No hacen un lazo, es que yo soy el raso. Es mí, dime Stein, y pinchar como un cactus. A tu alma, dime cuándo irás. Óyeme, Valencia, dime. ¿Cuándo irás? ¿Cuándo coño irás? ¿Qué, motherfucker? ¿Quién me va a durar? A tu alma, dime cuándo irás. Óyeme, Valencia, dime cuándo irás. ¿Cuándo irás? ¿Cuándo coño irás? ¿Quién, motherfucker? ¿Y en los pagos irás? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Croño irás! ¡Eh! 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 ¡Ah!